tutorial water star en kaisus estamos con la cometa a las 12 preparados para levantarnos si vamos a elevar a la izquierda podemos mover un poco la cometa hacia la derecha para lanzarla a todo el lado de la izquierda en el momento que la cometa coge potencia graduamos la potencia con la barra la pierna delante la tenemos que tener estirada y la de atrás flexionada y muy importante dejar que la tabla avance en la dirección de la cometa no ponerla perpendicular al tiro de la cometa y ahora combinamos todos esos ejercicios una vez que estamos arriba de la cometa continuamos haciendo ocho con la cometa hasta que tenemos suficiente velocidad y potencia cuando la punta va hacia arriba no tiene potencia la cometa entonces ponemos el cuerpo más vertical y cuando lanzamos otra vez la cometa hacia abajo tenemos que poner el cuerpo más tumbado hacia atrás no 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 Gracias por ver el video.